hola qué tal amigos sean una vez más bienvenidos al canal de carno bebé en este vídeo hablaremos del centrosaurus pero antes de iniciar los invito a suscribirse de esa forma ayudarían mucho al canal además no olviden activar la campanita para que youtube les notifique cuando suba un vídeo nuevo y ustedes sean los primeros en verlo y por último si el vídeo es de su agrado los invito a dejar su buen like y sus comentarios ahora sí comencemos centrosaurus que su nombre significa lagarto de punta afilada era un dinosaurio que se caracterizaba por tener un enorme y solitario cuerno óseo en el hocico que usaba como los modernos rinocerontes para atacar a sus depredadores pero además tenía un volante óseo que protegía su cuello de los ataques de los depredadores que quisieran partir su cuello el centrosaurus pudo llegar a medir 6 metros de largo y pesar 4 toneladas tenía patas anchas con dedos acolchados que le permitían repartir equilibradamente su gran peso a pesar de eso caminaba apoyando solo los dedos pero contaba con una plantilla de grasa similar a la de los elefantes las patas delanteras eran más cortas y estaban ligeramente acomodadas pero esto le permitía girar más rápido sin desplazarse del sitio como la cabeza y la placa ósea eran tan grandes comparadas con el resto del cuerpo el centrosaurus necesitaba un cuello muy robusto y unos músculos fuertes se destacaba especialmente por tener un solo cuerno grande y de nuevo amigos los invito a suscribirse de esta forma ayudarían mucho al canal y a su contenido les agradezco la atención y que continúe el vídeo el cuerno de este animal no era especialmente grande pero era un arma muy potente que le permitía incluso matar agresores del tamaño del das pletosaurus la placa ósea del centrosaurus tenía una forma redondeada con pequeñas protuberancias y dos grandes aberturas que reducían su peso la placa seguramente servía para intimidar a los rivales o como forma para evitar a los depredadores se alimentaba sobre todo de vegetación baja como los helechos arrancaba la vegetación con su pico córneo y la desmenuzaba con sus afilados dientes traseros como todos los ceratópsidos cuando el centrosaurus era atacado por algún depredador los machos y las hembras formaban un círculo de placas óseas y cuernos para proteger a las crías era una técnica muy efectiva ya que casi ningún depredador se atrevía a atacar a semejante muro en el caso de que el centrosaurus se encontrara solo cargaría hacia él como un rinoceronte los científicos hallaron una manada entera de centrosaurus en alberta entre los distintos restos se han encontrado huesos fracturados quizás rotos por ser pisoteados o golpeados por miembros de la misma manada una circunstancia así sólo daría en una inundación en la que la manada entera intentó cruzar un río desbordado y bueno amigos el vídeo está a punto de extinguirse espero que les haya gustado y si fue así dejen su buen like y si no están suscritos suscríbanse para que reciban las notificaciones del canal los invito a que me sigan en instagram y en facebook mis redes sociales están en la descripción del vídeo sigan amando a los dinosaurios y sigan aprendiendo de ellos hasta el próximo vídeo bye